Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 15, 30. A mediodía se oscureció toda la tierra, Jesús lanzando un fuerte grito expiró, y el velo del santuario se rasgó de arriba abajo. Al ver cómo expiraba el oficial romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, allí en la cruz Jesucristo dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido. Padre, en tus manos se encomienda mi espíritu. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hacen recordar al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8, cuando dice, Tras arresto y juicio fue arrebatado y de sus contemporáneos, quien se preocupa, fue arrancado de la tierra de los vivos. Por la rebeldía de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, no hubo engaño en su boca. Que el Señor, todo amoroso y misericordioso, nos conceda la gracia de contemplar su crucifixión y su muerte. Hoy y siempre. Amén.